¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito ¡El Padre Rayito! Buenos días tengan todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les saluda María Yasmin, misionera de Jesús y de María Y les damos la bienvenida en este subprograma ¡Dinamil con el poder del Espíritu Santo! Damos nuestros números de teléfonos para que se puedan comunicar y poner todas sus intenciones y necesidades Recuerden, 689-7390-91 y 92 También desde Estados Unidos, pueden marcar al 011-664-689-7390-91 y 92 Desde Estados Unidos pueden marcar al 011-52-664-689-7390-91 y 92 En Denver se pueden comunicar al 722-29-5642 También por nuestra página, les repito, www.montemaria.org Y así vamos a saludar a nuestros hermanos en Holanda, Canadá, Estados Unidos y por supuesto parte de la República Mexicana Consagrando nuestro día, nuestro pensar y actuar a nuestra Madre Santísima Para que ella le presente a su Hijo Jesús, Eucaristía, todo nuestro trabajo Todo lo que realicemos, nuestros proyectos y planes a realizar Para que todo sea conforme a la voluntad de Dios Y así vamos nosotros a encomendarnos a nuestra Madre Santísima diciendo Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, oh Virgen gloriosa y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, oh Virgen gloriosa y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza no es Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti inspiramos quemiendo y llorando en este bají de lágrimas Ea pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Papá Dios, tú eres nuestro refugio y fortaleza Mira propicio al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios, de San José, su esposo y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo y de todos los santos Escucha, misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores De exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel, defíndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el vino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Papa Dios Bendice al Papa Francisco, al Papa Benedicto Que tu gracia les haga bienaventurados aquí en la tierra y que nos sean entregados en manos de sus enemigos Amén Amén, amén, amén Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Así sea Amén, amén, amén Bueno, pues en esa, esta ejaculatoria muy bonita Que las almas de todo Dios, que tu divina providencia Papa Dios Se excede en cada instante y momento Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento Y en la hora de la muerte El Santísimo Sacramento Del altar Muy bien, pues hoy dice que Día Primero de abril, por eso Que tu divina providencia Y pues también es el mes del amor Del amor, no del, del, de febrero Sino este más bonito Del verdadero amor Nadie tiene amor más grande Que el que da la vida por sus amigos Y esa es la, la, la clave, ¿no? De lo que el Señor nos da Y al iniciar este Mes, cuarto ya Cuarto, cuarto de abril Digo, mes cuatro O el cuarto mes de dos mil diecinueve Mes del sagrado corazón Mes consagrado, perdón a los dolores Y a la soledad de la Virgen Bueno, también diríamos mes del niño Santos Melitón, obispo y padre de la iglesia Hugo, hoy día de San, de Fray Hugo, ¿no? Su santo Hugo, obispo de Grenoble Grenoble Teodora, mártir y Jacquelina Virgen romana La impresión de las llagas de nuestro señor En el cuerpo de Santa Catalina de Siena En el convento de San Sixto, de Roma Se venera una mano de la santa Perfectamente conservada Y traspasada por un dardo Del amor divino Esto es un paréntesis También los beatos Anacleto González Flores Origineo de Tepatitlán, Jalisco Luis Padilla Gómez, oriundo de Guadalajara Jalisco Jorge y Ramón Vargas González, nacidos en Agualulco Del Mercado, Jalisco Mártires mexicanos que murieron el 1 de abril de 1927 Y que fueron beatificados el 20 de noviembre del 2005 Ya por el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Y pues son una playa de santos mexicanos Merced a esa consigna, ¿verdad? De la mazonería mexicana En este caso La consigna de desaparecer la fe católica Pero bueno, ahí está Ahí verán Felicitamos a Irma Herrera A Héctor Hernández Frijolito, que hoy cumpleaños Martita Reséndiz Blanca Susena Guzmán También muchas felicidades Pues es lo que nos dice este calendario Pero Madre Yadmín, pavón Gracias, gracias, gracias Disculpen la broma que voy a hacer Dice que Este santo, ¿verdad? San Hugo Primero gastritis Luego la La artritis La gastritis Bien, pero Siempre su sonrisa Qué bonito Unos santos que nos edifican Entonces Este nos hizo como un talugo No, usted la había abusado Sabía ganarse No era un tal Hugo Bien Al inicio de este mes Con todo cariño Papá Dios Queremos Siempre estar en tu gracia Y darte gloria a tu nombre Gloria, gloria a tu nombre Señor Jesús Gloria, gloria En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley sigamos Por tinas en las flores Por tinas en las flores Y reverdece el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol Y el sol nos da su rayo Oh Dios omnipotente Gozó del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Bien, gracias Papá Dios Porque nos permites Iniciar Este nuevo día Y la divina providencia Se extiende en cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa, vestido y sustento Y dice la viejita Y en la hora de la muerte El santísimo sacramento Todo fiel cristiano Estos se llaman prolegómenos Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción De todo corazón A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos Del enemigo malo Y por lo tanto Te has de acostumbrar El signo de Santa Igual Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libre del Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y tenemos el acto De constricción Acuérdense En peligro De que Con nuestros hermanos En Ecuador De seis puntos y algo Un sismo Sismísimo Y entonces Dios mío Perdóname Lo cordial Correcto Decirle Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Me pesa De todo corazón De haber pecado Porque he merecido El infierno Y he perdido El cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Ya se va el sol de fuego Tú unirás Luz perenne Trinidad santa Y funde tu amor En nuestras mentes De mañana Y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén 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 Y Le decimos a papá Dios Padre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío en mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y librarnos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y cantamos con los serafines Querubines y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Llenos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos 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 Omnipotente y siempre eterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios Uno en esencia Y triunas personas Yo te adoro Venero y bendigo Con las tres angélicas Jerarquías Y con los tres coros De la primera amante Serafines Sabios Querubines Y excelsos tronos De aclamos Santo 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 Poderoso Y eterno Padre El Verbo Divino Principio Del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierra A quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen Siempre Santa Indivisible Trinidad Os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Adivinísimo Baby Señor Mío Y Dios mío Sabemos que tú eres Manso de corazón Y que has ofrecido Tu corazón Por nosotros Está coronado De espinas Por nuestros pecados Sabemos que tú Pides también Hoy Para que no nos perdamos Jesús Acuérdate de nosotros Cuando caigamos En pecado Por medio de tu corazón Sacratísimo Haz que todos los hombres Nos amemos Y desaparezca el odio Entre nosotros Muéstranos tu amor Nosotros te amamos Y deseamos que con tu corazón De pastor Nos protejas De cualquier pecado Jesús Entra en todos los corazones Llama Llama a cada puerta Sé paciente Y perseverante Nos mantenemos cerrados Porque no entendemos Tu voluntad Llama continuamente Y a su Jesús Que te abramos Nuestro corazón En el momento En que recordamos Tu pasión Sufrida por nosotros Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Perdona nuestras Deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Eres entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos Hace los siglos Amén Y cantamos Con las dominaciones Virtudes y potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los Ejercitos Que nos Está En los Cielos Y la Tierra De nuestra Gloria Gloria Padre Gloria Al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo Entero Oremos 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 Adivino Baby Oh Jesús Amadísimo Jesús Sabio Y soberano Adivino Baby Hecho Hombre Por nosotros Que con tu eterno Padre Y el divino Espíritu Eres un solo Dios Uno en esencia Tiene las personas Yo te venero Bendigo Y adoro Con las tres Jerarquías De los ángeles Y con los tres Coros De la segunda Dominación Virtudes y Potestades Te clamo Santo 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 Omnipotente Verbo divino Y unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Amén Y Al amor Le decimos Ven 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 Espíritu Santo Y envíanos Desde el cielo Tu luz Para iluminarnos Ven ya Padre De los pobres Luz Que penetran Las almas Dador De todos Los dones Fuente De todo Consuelo Amable Hueso Del alma Paz En las horas De duelo Eres pausa En el trabajo Brisa En un clima De fuego Consuelo En medio Del llanto Ven luz Santificadora Y entra En el fondo Del alma De todos Los que te adoran Sinto Inspiración Divina Los hombres Nada podemos Y el pecado Nos domina Lava Nuestras inmundicias Fecunda Nuestros Desiertos Y cura Nuestras heridas Doblega Nuestra soberbia Calienta Nuestra ofrendad Endereza Nuestras sendas Concede A aquellos Que ponen En ti Su fe Y su confianza Tus siete Sagrados dones Danos virtudes Y méritos Danos una buena muerte Y contigo El gozo eterno Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Libranos El mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con Los principados Arcángeles Y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Quien nos está En los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo En el Oremos 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 Amor 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 Hermano Mío Dios Es amor Amante Dios Espíritu Santo Amor divino Que con el eterno Padre Y su unigénito Hijo Eres un solo Dios Uno en esencia Tiene unas personas Yo te adoro Venero y bendigo Con las tres Ángeles Y con los tres Coros de la tercera Principados Arcángeles Y ángeles Te aclamo Santo 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 Divino amor Y suavísima unión Del eterno Padre Y del Hijo Presedido En amor De uno Y otro Señor De los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita Bendita sea la vida Pasión Muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustia Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa E indivisible Trinidad Los adoro Los adoro Profundamente Los amo Intensamente Los agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Amén Muy bien Bueno pues Vamos a A recordar Que El Señor Nos invita A la reconciliación Creo que es Una palabra Que Ha trabajado Padre Jorge Magníficamente Bien Volver O devolver A la asamblea Y dice El Señor ¿Verdad? No he venido A los justos Sino a los pecadores Para que vuelvan A la asamblea Al concilio A la eclesia Muy bien Pues vamos ¿Cómo regresar? Pues el sacramento De la confesión Tendremos el viernes Primero Próximo Así de que Ponemos Vengan a mí Vengan a mí Y así Leeremos Sus intenciones Vengan a mí Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Vengan a mí 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 Que mi yugo es suave Y mi carga Es ligera Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Tomen a mí Tomen mi yugo Tomen mi yugo Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Así vamos a incluir Las intenciones Y necesidades De Carlos Bartos De Jalapa Pidiendo Por todas sus Intenciones Necesidades Y Padre Rolito Quisiera Dice Si me podría Orar Dice Por mí Y mi familia Dice Interceder Dice Por todas Mis necesidades E intenciones Dice Y en esos momentos De depresión Dice Confusión De mi alma Dice Momentos Difíciles Dice También Económicos Y por todas Mis necesidades Aunque se haga La voluntad De Dios En mí Dice Bendiciones Al Padre Rito Padre Jorge Y todos En Montemaría Tenemos Por aquí También Las intenciones Elvira Juárez X California Buenos Cielos Adiós Padre Rito Madre Esmín Dice Uno Mi oración Dice A la vuestra Por la salvación De nuestra Alma Dice Y por las Benditas Ánimas Del Purgatorio Roguemos Al Señor Dios Los bendiga Dora Gutiérrez Del Progreso Pido por la paz Mental Salud Física Y espiritual Dice De mi hijo De mi hijo Ramiro Romero Dice Y por la De todos Los jóvenes Tenemos También Por aquí Las intenciones De María Del Rosario Del Valle Y Durán Dice De México Dice Por todos En Montemaría Las ánimas Benditas Benditas Purgatorio Dice Para que Sea el fin Del aborto Por el eterno Descanso De los hermanos De José Luis Y Benjamín Dice García Del Valle Y también Por Pedro Rosa Durán Por la salvación De mi alma Por mi salud Mis necesidades E intenciones Dice Padre No sabe La razón Por la que Nos está viendo Montemaría En Skype Pues cortamos Skype Nos está viendo Este A través De El medio Ay pues Por exceso De pago Dicen No entiendo La palabra Pero así dicen Entonces Pues ya no No pudiera Sostener Y el pago Son casi 10 mil dólares En satélite Y pues es la razón Pues le dimos las gracias A nuestros hermanos De satélite Gracias Porque son Como 17 años De Que estuvimos Trabajando con el satélite Pero Pero ya Hasta ahí llegamos Y Pues Nada Una Disculpa De las cableras A donde llega A través de Skype Por ejemplo Gracias Días infinitamente Por el tiempo Que nos tenían Esas horas Y Las demás Cableras Por ejemplo Zacatecas Jalisco En el Pacífico Y muchas Muchas cableras Teníamos Más de 60 Canales En cable Que nos bajaban La señal Gracias a La preferencia De ustedes Pero Ya no es posible No No recibíamos Ninguna ayuda Ninguna compensación Simplemente Están viendo Que canal Le puede gustar A la gente Y está Buscando ¿Verdad? En el ancho Panorama Del espacio Del espacio Real Entonces Pues Ah esto Y gracias ¿No? TV Católica Canal 48 En Costa Rica Muchísimos años También Nos bajaban No toda la programación Como en un momento Pero sí Para cubrir Algunos espacios Ya no nos fue posible Entonces Pues nos Vamos a través De las redes sociales Y Pues Ya Dice La santa No comía La economía No porque No tuviera Hambre Sino porque No tenía Entonces Gracias Disculpen Más Tenemos la intención De Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacan Pide por todas las personas Que se encomiendan A sus oraciones Los misioneros De Jesús Y de María La perseverancia De los consagrados La divina providencia Les ocorra Por el Papa La Copse María Julia del Cerro Miriam Vázquez Isabel Marragán Fidencio Mondragón Rosario Lena Alfonso Y Alejandro Cuervo Por Materfilis Y todos En Montemaría Marta Márquez De San Diego Acción de gracias a Dios Por todo lo recibido Y por la divina providencia Dice para este mes Primero de abril También dándole gracias a Dios Porque su hermana Salió bien de los estudios Médicos También pide por el Papa Francisco Papa Emérito Benedicto La Copse Todos los misioneros De Jesús Y de María Enfermos Agonizantes Por los que no creen En Dios La paz del mundo Por las intenciones De su corazón Por todos los hermanos Que están en los asilos Los presos Por las ánimas Benditas del purgatorio Y la conversión De toda su familia Conversión De su familia Y los matrimonios Eterno descanso De su hermana Su cuñado Que nos siguen a través De los diferentes medios De comunicación Bien, gracias Gracias también a todos ¿Verdad? Y entonces decimos Papá Dios Que tu divina providencia Nos conceda La salud Que no hemos sabido cuidar Los libres de accidentes De enfermedades Terribles Que tu divina providencia Nos conceda La ayuda La limón El papacho El ánimo Si se puede Que tu divina providencia Papá Dios Al inicio de este mes Nos conserve el trabajo Que tenemos Si es para tu gloria O nos conceda Ese trabajo En el cual podamos Darte gloria O sea Ganar almas Reconciliar a muchos Esa palabra La voy a usar ahora Reconciliar O sea Acercarlos Volverlos a Empezando por la oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Y los siglos Amén Y Que tu divina providencia Papá Dios Se extiende En cada instante Y momento Para que nunca Nos falte casa Vestido y sustento Y en la hora De la muerte El santísimo sacramento Muy bien Gracias Gracias Y ahora decimos Señor Abre mis labios Y mi boca Proclamará tu alabanza A Cristo Modelaron sus manos A Cristo Y que habían visto Y que habían visto Mis obras Durante cuarenta años Aquella generación Me repugnó Y dije Es un pueblo De corazón extraviado Que no reconoce Mi camino Por eso he jurado En mi cólera Que no entrarán Mi descanso A Cristo Que por nosotros Tan despierta Al dolor Al dolor Al consuelo Tan dormida Esta perpetua Absencia Y despedida Estar el mal Cerrar Trasí la puerta Con diligencia Y ganar Y gana Descubierta De que el bien No hay Entrada Ni salida Ser los alivios Más sangrientos Lazos Y riendas libres De los desconciertos Efectos Son Señor De mis pecados De que me han De librar Esos Tus brazos Que para recibirme Están abiertos Y por no castigarme Están clavados Amén Antífona primera Que bueno es El Dios de Israel Para los justos Salmo 72 Porque sufre el justo Que bueno es Dios Para el justo El Señor Para los limpios De corazón Pero yo Por poco Doy un mal paso Casi des Resbalar Mis pisadas Porque envidiaba A los perversos Viendo prosperar A los malvados Para ellos No hay Sin sabores Están sanos Y engreídos No pasan Las fatigas Humanas Ni sufren Como los demás Por eso Su collar Es el orgullo Y los cubre Un vestido De violencia De las carnes Les resuman La maldad El corazón Les rebosa De malas ideas Insultan Y hablan mal Y de lo alto Amenazan Con la opresión Su boca Se atreve Con el cielo Y su lengua Recorre la tierra Por eso Mi pueblo Se vuelve A ellos Y se bebe Sus palabras Ellos dicen Es que Dios Lo va a saber Se va a enterar El altísimo Así son Los malvados Siempre seguros Se acumulan Riquezas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que bueno Es Dios El Dios de Israel Para los justos Antígona segunda Su risa Se convertirá En llanto Y su alegría En tristeza Salmo 72 Segunda Parte Madre Entonces Para que He limpiado Yo mi corazón Y he lavado En la inocencia Mis manos Para que aguanto Yo todo el día Y me recojo Cada mañana Si yo dijera Voy a hablar Como ellos Renegaría Del estirpe De tus hijos Meditaba yo Para entenderlo Pero me resultaba Muy difícil Hasta que entré En el misterio De Dios Y comprendí El destino De ellos Es verdad Los pones En el resbaladero Los precipitas En la ruina En un momento Causan horror Y acaban Consumidos De espanto Con un sueño El al despertar Señor Al despertarte Desprecia Sus sombras Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Por los siglos De los siglos Amén Su risa Se convertirá En llanto Y su alegría En tristeza Antífona tercera Para mí Lo bueno es estar Junto a Dios Pues los que se alejan De ti Se pierden Tercera parte Del Salmo 72 Cuando mi corazón Se agitaba Y me punzaba A mi interior Yo era un necio Y un ignorante Yo era un animal Ante ti Pero yo siempre Estaré contigo Tomas mi mano derecha Me guías Según tus planes Me llevas A un destino Glorioso No te tengo a ti En el cielo Y contigo Que me importa La tierra Se consume En mi corazón Y mi carne Por Dios Mi herencia Eterna Si Los que se alejan De ti Se pierden Tu destruyes A los que te son Infieles Para mí Lo bueno es estar Junto a Dios Hacer del Señor Mi refugio Y proclamar Todas sus acciones En las puertas De Sion Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Para mí Lo bueno es estar Junto a Dios Pues los que se alejan De ti Se pierden Responso Convertidos Y crees La buena nueva Porque está cerca El reino de Dios Y entonces Y de la carta A los hebreos Madre tenemos El sacerdocio Eterno De Cristo Hermanos Si la perfección Hubiese venido Por el sacerdocio Levítico Pues en él Se fundaba La legislación Del pueblo ¿Qué necesidad Había de Suscitar Otros sacerdotes Según el rito De Melquiseded Y no según El rito De Arón Cambiando Cambiado El sacerdocio Necesariamente Se cambió También La ley Pues bien Aquel De quien Dice Estas cosas La escritura Pertenece A una tribu Distinta De la de Leví Y de ella Nadie Se consagró Nunca al altar Todo el mundo Sabe Que nuestro señor Nació De la tribu De Judá De la que nada Dijo Moisés Referente al sacerdocio Y esta Suscitación De las leyes Todavía es Más vigente Si surge Otro sacerdote Según el rito De Melquiseded Que ha sido Constituido tal No por una ley De prescripción Carnal Sino por el poder De una vida Indestructible Así Dios Afirma de él Tú eres Sacerdote Eternos Según el rito De Melquiseded Y así queda Abrogada La ordenación Anterior Por la razón De su ineficacia E inutilidad Pues la ley No llevó Nada a su perfección Ya que no era Más que una instrucción A una esperanza Mejor Por la cual Nos acercamos A Dios Y este sacerdote No fue constituido Sin juramento Por parte de Dios Aquellos Lo fueron Sin juramento Pero este Fue constituido Con juramento Pronunciado Por aquel Que le dijo Juró El Señor Y no se Arrepentirá Tú eres Sacerdote Para siempre Así Jesús Se hace Fiador De una Alianza Mucho más Excelente Que la primera Y mientras Aquellos Fueron Constituidos Sacerdotes Es en gran número Porque la muerte Les impedía Perdurar En su sacerdocio Este Como permanece Para siempre Tiene un sacerdocio Eterno De aquí Que tiene poder Para llevar A la salvación Definitiva Cuantos Por él Se vayan Acercando A Dios Porque vive Para siempre Para interceder Por ellos Y tal Era precisamente El sumo sacerdote Que nos convenía Santo Sin maldad Sin mancha Excluido Del número De los pecadores Y exaltado Más alto Que los cielos No tiene necesidad Como los sumos sacerdotes De ofrecer Víctimas Cada día Primero Por sus propios Pecados Y luego Por los Del pueblo Esto lo hizo Una vez Por todas Ofreciéndose A sí mismo Y es que La ley Constituyó Sumos sacerdotes A hombres Sometidos A fragilidad En cambio La palabra De aquel juramento Posterior a la ley Constituyó Al hijo Sumos sacerdote Perfecto Para siempre Respondemos Responsorio Y Cristo Se dijo A sí mismo Se dijo Se dio a sí mismo La gloria Del sumo sacerdocio No se dio a sí mismo Sino que La recibió De aquel Que le dijo Tú eres sacerdote eterno Según el rito De Melquisedec Los sacerdotes De la antigua Alianza Perdón Los sacerdotes De la antigua ley Fueron Constituidos Sin juramento Pero Jesús Fue constituido Con juramento Pronunciado Por aquel Que le dijo Tú eres sacerdote eterno Según el rito De Melquisedec Bien De San Orígenes Presbitero Nos dice Una vez al año El sumo sacerdote Dejando afuera Al pueblo Entraba en el lugar Donde se hallaban El propiciatorio Los querubines Es el arca De la alianza Y el altar De los aromas Lugar donde Solo El sumo sacerdote Le estaba Permitido Entrar Pero Fijémonos En nuestro En nuestro Verdadero sumo sacerdote El señor Jesucristo Él habiendo Tomado la naturaleza Humana Estaba Con el pueblo Todo el año Aquel año A saber De lo cual Dice el mismo Me envió A evangelizar A los pobres Y a proclamar El año De gracia Del señor Y una vez Durante este año El día De la expiación Entró En el santuario Es decir Cuando cumplida Su misión Penetró En los cielos Entró A la presencia Del padre Para hacerle propicio Al género humano Y para interceder En favor De todos Los que Creen En él El apóstol Juan Conocedor De esta propiciación Que nos reconcilia Con el padre Dice Hijos Míos Os escribo esto Para que no Pequéis Y si alguno Peca Abogado Tenemos ante el Padre A Jesucristo El justo Él es Propiciación Por nuestros Pecados Pecados también pablo alude a esta propiciación cuando afirma de cristo a quien dios ha propuesto como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe por lo tanto el día de nuestra propiciación continúa hasta el fin del mundo dice la palabra de dios pondrá el incienso sobre las brasas delante del señor para que el humo del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el documento de la alianza y así él no muera después tomará sangre del novillo y rociera con el dedo en el lado oriental de la placa o propiciatorio este texto nos recuerda el modo como en el antiguo testamento se celebraba el rito de la propiciación ante dios pero tú que tú que has venido a cristo verdadero sumo sacerdote que con su sangre te hizo a dios propicio y te reconcilió con el padre trasciende con tu mirada la sangre de las antiguas víctimas y considera más bien la sangre de aquel que es la palabra escuchando escuchando lo que él mismo te dice esta es mi sangre que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados el hecho de rociar el lado oriental tiene también su significado de oriente nos viene la propiciación pues de ahí procede el varón cuyo gran hombre es oriente el que ha sido constituido mediador entre dios y los hombres ello te invita a que mires siempre hacia oriente de donde sale para ti el sol de justicia de donde nace continuamente la luz para que no 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 caminéis nunca en tinieblas ni te sorprenda en tinieblas aquel último día último para que nos no sea poder de ti la noche y oscuridad de la ignorancia sino que vivas siempre en la luz de la sabiduría en el pleno día de la fe bajo la luz de la caridad y de la paz respondemos Jesús el cordero sin mancha penetró hasta el interior del santuario como precursor nuestro constituido sumo sacerdote para siempre según el rito de melquisede él es el rey de justicia cuya vida no tiene fin constituido sumo sacerdote para siempre según el rito de melquisede oremos dios nuestro que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos haz que tu iglesia progrese por la celebración de estos sacramentos de vida eterna y no permitas que le falte nunca los auxilios necesarios para su vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive en la continuidad del espíritu santo dios por los siglos de los siglos bendigamos al señor demos gracias a dios muy bien madre yasmín pampón beltrán pues entonces dijo la señorita tenemos algunas intenciones si tenemos la intención y necesidades de por aquí de esperanza morales en la mesa pide por la copse las almas del purgatorio los enfermos por el papa francisco padre rayito padre jorge y todos en monte maría por la conversión de toda su familia morales morales eterno descanso del monseñor sergio de la cerda nicandra ortiz daniel morales también por el padre gabriel pedrosa y el padre che marta torres de playas gracias a dios por lo recibido pide por salud tu conversión necesidades por la conversión de sus hijos nietos y sobrinos especialmente por su hija gabe y por todos los enfermos por el papa francisco el señor arzobispo francisco la salud y necesidades de para todos en monte maría eterno descanso de sus papás hermanos y hermanas ánimas benditas por la paz del mundo y todas las intenciones de su corazón especial por un problema que tiene que arreglar de su casa maría concepción paulino de la ignacio zaragoza pide oración por la salud de su nuera carmen yolanda su nieto alfredo miguel ángel por su hija maría isabella valdés su yermo abelarto baltazar su hija modesa valdés por si josé alberto también su amiga consuelo suárez leonila garcía juana serrano judelia por padre rayito padre jorge y todos en monte maría sus necesidades y por la conversión de roberto salcedo y francisco salcedo y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación como mario hernández de méxico dice fresco el santo rosario por la salud de mi mamá porque está muy grave que tu divina providencia papá dios se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y en la hora de la muerte el santísimo que el señor les bendiga y les proteja agarres plantas de su rostro sobre ustedes y les conceda su favor que el señor les mire con benevolencia y les conceda la paz a mí y ahora quien vive a su nombre gloria y su pueblo victor y te ama dínamia con el poder del espíritu santo disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de jesús y del corazón de maría dios es amor y te ama buen día dínamia 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 dínamia